Pues andáis en las palmas, ángeles santos, que se duerme mi niño, tened los ramos, tened los ramos. Palmas de Belén que mueven airados, los curiosos vientos que suenan tanto, no le hagáis ruido, corred más paso, corred más paso. Que se duerme mi niño, tened los ramos, tened los ramos. El niño divino que está cansado de llorar en la tierra por su descanso, su sedar quiere un poco del tierno llanto. Que se duerme mi niño, tened los ramos, tened los ramos. Rigurosos hielos están cercando, ya veis que no tengo con qué guardarlo. Ángeles divinos, que vais volando, que vais volando. Que se duerme mi niño, tened los ramos, tened los ramos. Que se duerme mi nicht rohente. Gracias por ver el video.